Amigos, cambiemos el plano de la información. La denominada Chalina de la Esperanza se fue armando por varios meses y finalmente alcanzó un kilómetro de extensión. La muestra que se exhibe en la Municipalidad de Lima busca llamar la atención y mantener el recuerdo de los desaparecidos durante el conflicto armado interno. La historia de Lidia Flores, Eudocia Conde y de miles de peruanos se entrelazan con el conflicto armado interno que sufrió el país entre los años 1980 y el 2000. Tejiendo para recordar. Ese es el objetivo de la Chalina de la Esperanza, que hombres y mujeres que hasta hoy buscan justicia tejieron cada pastilla para el olvido. Yo me he quedado con tres hijos. Con tres hijos he quedado, bueno, hasta ahora yo para mis hijos padre y madre. Hasta yo lavo ropa, hasta yo, Dios sabe, hasta hilo, hilo. Por ejemplo, así tengo chalinas, esas cosas, vendo. Con eso me pasa mi vida. Parece que una sorpresa he tejido con su nombre para nunca olvidar. Está yendo al campo a trabajar. En mi pensamiento existe eso. Siempre digo, mi esposo está en el campo, está trabajando, ya va a llegar. La Chalina de la Esperanza es un proyecto impulsado por Paola Ugaz, Marina García y Morgana Vargas Llosa. Un abrazo solidario a todos los familiares que no pudieron enterrar a su ser querido ni encontrar justicia. Es decir, les estamos con ustedes. En la inauguración de la muestra participaron reconocidos artistas y personajes ligados a los derechos humanos. Asimismo participó la alcaldesa de Lima, Susana Villarán y el premio Nobel Mario Vargas Llosa. La muestra de libre acceso se encuentra en la Galería Pancho Fierro. Esta también motivó a que la fachada de la Comuna de Lima se encuentre bordeada por la Chalina de la Esperanza. Que la Chalina tejida por familiares esté frente al Palacio de Gobierno, frente a la Plaza de Armas, frente a la Catedral de Lima, es realmente el lugar más privilegiado donde podría estar una Chalina tejida con tanto amor. Ugaz dijo que la Chalina de la Esperanza será expuesta en Ayacucho, además de ciudades como Nueva York y Costa Rica. Asimismo adelantó que el colectivo Desvela presentará el próximo año un libro sobre los desaparecidos en el Perú.